Este vídeo forma parte de las 31 recomendaciones diarias que iremos subiendo a lo largo del mes de octubre en nuestro especial de 31 días de cine de terror. Así que si este es el primer vídeo de este tipo que ves y no has visto los anteriores o nuestras recomendaciones de años pasados, puedes encontrarlas todas en la lista de reproducción de 31 días de terror ubicada en nuestro canal. Nadie, nadie, nadie hace cine de terror como los japoneses. Justo mucho cine e ideas de horror de origen japonés se han extrapolado al cine internacionalmente, sobre todo al americano. En Laro, Black Swamp, Inception y por supuesto de la que hablaremos hoy, Ju-On, o mejor conocida como La Maldición. Ju-On nos narra como el espíritu de una mujer que fase sin nada de una manera muy violenta junto con su hijo, se queda merodeando en una casa donde cualquiera que interactúe con esta, se verá acosado por el espíritu de Kayako buscando venganza eterna. Los japoneses tienen una concepción de los espíritus muy particular. No es el espíritu de tu tatara tatara tatarabuelo buscando algo que nunca encontró. Tampoco es un demonio en esta idea judeocristiana con un trasfondo satánico. Sino que, en múltiple literatura y cine, vemos como culturalmente se tiene concepción de estos espíritus, que su manera de proceder y actuar está muy arraigada a la intensidad de sentimientos humanos dejados al morir. Enorme ira, celos, rencor, remordimiento, todo esto puede desembocar en dejar atrás esta energía atormentada en algún lugar, a una familia o a una idea. Una idea que se me hace de lo más interesante y que hemos visto adaptada en mucho contenido mediático. Ju-On o La Maldición justo sigue esta filosofía, de una mujer que injustamente es brutalmente asesinada junto con su hijo por el acto de celos de su marido. Pero, a pesar de mostrárselos a Kayako como una víctima, en ningún momento la vemos como un personaje al cual compadecer o subestimar, ya que es prácticamente regla de esta saga, que si estás en su mira, el encuentro tendrá sí o sí un final fatídico para los involucrados. Justo siendo los finales nihilistas de los sellos más característicos de esta saga. Y también Ju-On es justo un excelente ejemplo de lo que un buen director con bajo presupuesto puede lograr hacer, teniendo un reparto que hace más que cumplir, volviendo fidedigno el miedo de los protagonistas hacia algo que no terminan de entender. Y con la omnipresencia de Kayako acosando y sofocando constantemente la ambientación del film. Esta película junto con Ringu justo fueron la dupla americana que quiso imitar con El Haro y La Maldición, volviéndolo así más al mercado internacional. Y sobre decir que los refritos gringos casi siempre están muy por debajo de la calidad del contenido original. Pero justo La Maldición es una excepción a esta regla, estando a la par de la original japonesa ofreciendo con mejor presupuesto la narrativa de Kayako, complementándose las dos de una manera que pocas veces se ve en el cine internacional. Y de esta saga poco queda decir de su legado, montonales de precuelas, secuelas y justo este año salió una serie para Netflix. Montonales de tributos y dudo que haya alguno aquí que nunca haya oído de estas películas. Pero, paradójicamente, pocos se han animado a verlas, por lo que ahora no tienes excusa. Y menos dado que la original japonesa de 2002, Ju-On, la encuentras de manera gratuita aquí en YouTube, para que sí puedas conocer la historia de Kayako, uno de los personajes contemporáneos inmortalizados en el cine de horror. Y si tú ya la viste y tienes algo que agregar, o tienes alguna buenísima película de recomendación de terror que nos quieras contar, no olvides en dejarla en los comentarios. Espero no te haya gustado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Suscríbete al canal!